En esta oportunidad estamos desarrollando un proyecto de extensión que se llama En la Universidad y el Barrio, Gestión Comunitaria de Residuos, que viene a complementar los trabajos que previamente se vinieron realizando con el grupo de trabajo, que es justamente trabajar con la gestión de residuos desde el origen de los mismos. Inicialmente comenzamos con el trabajo de separación de residuos en origen en el campus universitario. Trabajamos sobre residuos orgánicos para compostaje, separación de diferentes tipos de PET, hojas, todo lo que es hojas y cartones, se destinaron también junto con la Fundación Garrahan y las tapitas. Entonces este proyecto que se presentó allá por 2018 en una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, viene a trabajar y a concientizar sobre otra forma de hacer las cosas y trabajar más específicamente sobre lo que es el compostaje. Este proyecto tiene dos puntos, uno es el campus y otro es el barrio, que en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el barrio 60 y 62 viviendas, sobre esos barrios. Nos atraviesa un poco también esta normalidad o esta realidad de la pandemia. Este proyecto fue presentado en 2018, fue aprobado en 2019 y recién en 2020 habilitan los fondos para trabajar en medio de la pandemia. Entonces nos trae nuevos retos para poder llevarlo adelante. Estamos trabajando sobre todo lo que es la parte teórica o todo lo que se puede desarrollar en modalidad virtual, principalmente capacitación y la generación de material junto con los alumnos becarios con los que contamos, que estaban dentro del proyecto. Una vez que nos habiliten o que se habiliten los trabajos presenciales, vamos a poder empezar a trabajar o darle continuidad a ese trabajo que veníamos haciendo en el campus del compostaje, pero además sumarle otra variante que es la del personal docente o no docente del campus, invitarlos a participar de una compostera comunitaria. Pero bueno, todo esto y las actividades prácticas en el barrio también van a empezar a partir de que nos habiliten. Hoy todavía estamos un poco con las manos atadas en cuanto a esto, pero estamos desarrollando todo aquello que nos permita la virtualidad, como por ejemplo es el curso que ha comenzado la semana pasada, que habla sobre la gestión descentralizada de residuos domiciliarios municipales, que también trabaja sobre esto, que es lo que podemos hacer nosotros desde el domicilio para aportar a la gestión de residuos de la municipalidad, entendiendo que el residuo lo generamos nosotros y que somos también parte de esa solución y no solamente lo que pueda o no pueda hacer la municipalidad. El equipo de trabajo es amplio, digamos, como cabecillas o referentes, está la Magister Sabrina Viloni, el ingeniero Daniel Grima y quien les habla. Después hay profesores, no docentes y alumnos, entre ellos puedo nombrar a Paula Díez, a la profesora Paula Díez, a la doctora Paula Díez, al profesor Sebastián Ruiz, a los alumnos María Emilia Regui, Camila Cadín, Ángel Torres, Luis Lucero, entre otros, que son alumnos de recursos naturales y de administración. ¡Gracias!